Música 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 Tienda? A ver, yo quiero comer pan en ingles Ah, bueno muchas gracias comédito, ya te puedes ir ¿No estás borracho ah? No, ¿qué ha pasado? No, jejeje Eh, Juan, la de sombrero pues, pero con volumen Con volumen Toma tu sombrero, toma tu sombrero, toma tu sombrero, toma tu sombrero, toma tu sombrero Toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa a calentar el sabor La playa está más desciente, la playa está más desciente, toma tu sombrero, toma tu sombrero y póntelo, vamos a la playa a calentar el sabor ¿Por qué te decís? ¿Cuál era loco? Sóter y Roquearon, ¿no?